La situación está hecha y bueno, yo no quiero andar más en ese tema. Lo que quiero yo particularmente es resaltar que a partir de las inundaciones el trabajo solidario que se ha efectuado desde acá, principalmente a través de la juventud, que han estado colaborando sin cámaras atrás, consiguiendo cosas y ayudando y metiéndose en el barro, ayudando a la gente que realmente lo necesitaba. Es el trabajo de los chicos, de la juventud, radical principalmente, que están dentro de UNEN. Y bueno, personalmente felicitarlos y por todas las cosas que han hecho, lo que han conseguido incluso en apoyo de los diputados de nuestra fuerza, que fueron electos en las últimas elecciones, que también han colaborado, trayendo agua, lavandina, detergente, como es el caso de la diputada París, que aportó con un montón de cosas. Y bueno, el trabajo de los chicos que realmente hay que resaltarlo. Quiero agregar, Fernando, ahora que me haces recordar, que la diputada París también colaboró, recordemos que la diputada París representa al Frente Amplio Progresista, ahora UNEN. Colaboró con un aporte emanado de la Cámara de Diputados con la familia de Rubén. Justamente nosotros, la semana pasada, estuvimos en Rojas y la diputada nos hizo entrega de un subsidio de 2.600 pesos para solventar la escolaridad de la hermanita de Rubén. Se lo hemos entregado a la familia oportunamente. En este festival que se va a realizar el 23 de noviembre, invitamos a todos los jóvenes a que se sumen a colaborar con este jardín y que va a ser un acto de democracia y de tradición. Y estaríamos muy gustosos de recibir jóvenes y gente joven para sumar fuerza al partido.